Estamos de regreso en la radio del rock, son las 12 con casi 35 minutos Así es Y la seguimos acá, con un fútbol nacional que sabemos todos está parado Tuvo su campeón hace poquito rato, y donde empiezan las fechas, cierto, de mucho... A ver, nosotros le llamamos la temporada de humo Tratamos de dar lo menos posible acá, de humo Pero te quería preguntar, Walde, ayer, ¿no? Estuvieron a la Rivey en el programa, en el programa de la tele Sí, en el programa anterior era nosotros, nosotros tuvimos las declaraciones o las cuñas en realidad Ah, perfecto Y declaró algunas cosas interesantes en relación a su situación para con la Universidad de Chile Que ya definitivamente se cayó, y en donde declaró que a él le habían mentido Que le habían prometido la renovación junto a Cachilaria y que a él le habían mentido Pero bueno, teleserie que creo que debería de salir a aclarar la gente de Azul a Azul Porque si no quedan bastante mal parados La vamos a seguir con ese tema, Walde, porque tenemos invitada en línea a Erika Olivera, diputada de la República ¿Cómo está, Erika? Bienvenida a Futuro Fútbol Club Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá bien, y también entusiasmados con este proyecto que presentaron ayer con Matías Walker Con Marisela Santibáñez Donde un proyecto de ley que dar esa responsabilidad y castigua a todas las personas y entidades Que van inmiscuidas en casos de soborno, ¿no? Incentivos deportivos Nosotros le decimos en el fútbol hace muchísimos años El hombre del maletín Que siempre aparece, ¿cierto? Cuando un equipo puede descender, otro equipo puede ser campeón Así que para que nos cuente más y podamos dialogar acá con el panel sobre aquello, diputada Sí, bueno, la verdad es que este es un proyecto que presenta el diputado Matías Walker Y nos invita a firmar a Marisela Santibáñez y a mí también Y por supuesto, súper agradecidas primero por la invitación de hacernos parte Y segundo, una de las cosas que hemos hecho desde la Comisión de Deportes Es precisamente avanzar en varios proyectos que van en diferentes líneas Una de ellas es precisamente, ojalá, transparentar, terminar con la corrupción Con el soborno, con situaciones que ocurren de repente en el ámbito del deporte Y que prácticamente pasan un poco desapercibidas o se dejan en el aire Y este proyecto precisamente viene a buscar poner un poco más de orden, diría yo En donde busca incorporar la ley de responsabilidad hacia las personas jurídicas Cada vez que haya algún... y que se compruebe en realidad Porque una de las cosas que uno va viendo en la medida que va leyendo A mí por lo menos desde que Marisela me invitó a firmar este proyecto Traté de leer un poco sobre lo que... un poco de la historia Y claro, se ven hartas denuncias más que nada en el ámbito del fútbol Y finalmente no se da cuenta que hay cosas que quedan en la nada Pero de verdad es que no hay pruebas suficientes Aunque pueden haber declaraciones de por medio o reconocimientos de que hubo algo Pero como no hay pruebas tangibles, no se llegan a nada Me están pidiendo que se mueva un poquito porque en rato la señal llega interrumpida Pero yo... estamos todos de acuerdo que el soborno se tiene que castigar Mi pregunta es que a veces en el medio es muy validado el tema del incentivo Que obviamente uno hace un versus y claramente el soborno, reitero Estamos todos de acuerdo en que es algo que hay que castigar sí o sí Pero siempre ha existido el tema del incentivo en el fútbol Es decir, pagar por ganar, no pagar por perder ¿También se suma el incentivo? Mira, este es un proyecto que va a entrar en discusión durante las próximas semanas Porque se presenta ayer Y obviamente hay que... siempre uno lo que hace es analizar el texto Lo bueno es que aquí Matías tiene harto conocimiento en relación al fútbol Pero hay que entrar a analizar y es una pregunta que yo también me hice Cuando me invitan a firmar este proyecto porque yo sé que los incentivos existen Y ahí es donde uno tiene que decir dónde se corta esta línea Porque es una línea muy delgada de repente entre el incentivo efectivamente y el soborno Entonces, ahora, no solo el incentivo sino que también en que se acepte por ejemplo de repente Que se pague por admitir una derrota O por estar de acuerdo con que, no sé, me pasen un gol Y yo como equipo o como técnico o como árbitro Estoy ya desde antes al tanto de lo que va a suceder Entonces, yo creo que hay una línea ahí Y que eso va a ser un tema de discusión dentro del debate para este proyecto Lo que uno espera en la comisión Aparte de debatirlo entre nosotros los parlamentarios Es que obviamente vayan... Yo soy presidenta de la comisión de deporte Por lo tanto, voy a encargarme de que ojalá los invitados Que estén en la comisión para que nos vayan a hablar Sobre la experiencia que se ha vivido en el ámbito del deporte Sobre los puntos o las observaciones que tengan sobre el proyecto Creo que va a ser súper importante Para que el proyecto finalmente salga desde la comisión y desde la cámara Con propuestas que realmente nos dejen conforme a todos Los proyectos nunca salen de la cámara como ingresan Siempre tiene modificaciones, siempre tiene mejoras Y eso mismo es lo que yo espero de este proyecto Pero además yo quiero llegar aquí Que hoy día vamos a comenzar a ver este proyecto De vuelta a la semana distrital O sea, esto sería... Seguramente se va a dar cuenta de este proyecto la primera semana de enero Y ahí ya pasaría a la comisión Y yo espero que avancemos tal como lo hemos hecho Por ejemplo, con el proyecto que votamos el día martes pasado Con relación al fútbol femenino En donde también vamos a poder... Se logra en la comisión que a partir de que este proyecto ya se vote Y sea votado también en el Senado Las mujeres que se dedican al fútbol profesional femenino Cuenten con un contrato de trabajo Algo que también durante estos tres, cuatro años Nos fuimos dando cuenta que no hubo ningún cambio Entonces todos los proyectos que vengan hoy día a mejorar Que vengan a hacer un aporte para el mundo del deporte Nosotros súper contentos de poder ser parte de esos cambios Erika, un gusto saludarte, Valdemar por acá Hola Valdemar Bienvenido sea todo aquello que aporte transparencia a la actividad Porque por eso bregamos todo de alguna manera Penalizado está tanto los incentivos como los sobornos Está penalizado, digo, en la NFP El tema en donde siempre se termina chocando Es en cómo comprobar que existen este tipo de iniciativas E imagino que cuando uno presenta un proyecto Tiene que poner ciertos puntos Los cuales atacar Para que aquello no suceda Para poder demostrar si sucedió ¿En qué se basa justamente lo que ustedes están presentando? No sé, en revisiones de cuentas corrientes En revisiones de imágenes Imagino que hay una serie de propuestas a discutir Para pesquisar Si es que sucede algo de lo que ustedes están tratando de perseguir Sí, la verdad es que, bueno, mira El proyecto dentro de las propuestas que realiza Y que yo también creo que va a ser parte de la discusión Hacia dónde se apunta Y cuáles van a ser en el fondo las pruebas En el fondo hoy día lo que Y que aquí el autor principal de este proyecto Como es Matías Walker Tiene como mucho más clara la película Pero una de las explicaciones que él daba Y decía, bueno, hoy día hemos visto Que han habido denuncias Y donde más uno encuentra este tipo de situaciones Es lamentablemente en el fútbol Entonces, se encuentran con denuncias Dice Matías Y, bueno, como no hay pruebas Es súper difícil de llegar a una A una A un castigo Finalmente, hoy día vemos que, por ejemplo En una empresa cuando se comete algún tipo de falta En este sentido Siempre hay una sanción de por medio Y hoy día lo que está haciendo este proyecto También es buscar Que eso tenga una condena Y por lo tanto Dentro de lo que propone el proyecto Que habla de el que dé o el que ofreciere Y ahí integra a los deportistas A los árbitros A los jueces A los entrenadores Lo que está haciendo es sancionar Con la pena de reclusión menor Que quiere decir de 541 días a 3 años Y también propone unas multas de por medio Si eso fuese necesario Pero también habla de responsabilidad No solamente a una persona natural Sino que también a las personas jurídicas O sea, también habla de los clubes De las distintas organizaciones Que están dentro del deporte Y lo que hace hoy día Uno de los objetivos es ese O sea, si hoy día se penaliza Desde el código A una empresa O a cualquier otra institución En el mundo del deporte Hay un vacío Y ese vacío Es lo que se busca con este proyecto Llenar con este proyecto Diputada Augusto Salvador Tengo claro que este proyecto Busca tener penas corporales A quienes cometan Evidentemente este tipo de ilícitos Está el marco de la NFP Que seguramente después Se actuará oficio Por parte de la Fiscalía Para perseguir Y que va a ir a la cárcel Definitivamente Entre 541 días y 3 años Lo que usted manifiesta Ojalá que se pueda dar Porque el tema siempre Topamos con Cómo comprobar aquello Lo decía recién Valdemar Pero quiero llevarlo un poquito más allá ¿Hay algún otro proyecto de ley Que esté en su sector Referido al deporte Que esté por ver la luz? Mira, hoy día en el Senado Tenemos 16 proyectos Que están esperando Ojalá ser votados En algún momento Desde la Cámara Hemos despachado Varios proyectos Estos 16 que te menciono Y lamentablemente En el Senado Como no hay Comisión de Deporte Se van todos A la Comisión de Educación Quedan todos ahí Durmiendo los proyectos Y por supuesto Que hay proyectos Que son relevantes Que han presentado Los distintos parlamentarios ¿Alguno por ejemplo? Por ejemplo Tenemos el proyecto De No tengo en lista En este momento Pero de los que recuerdo Por ejemplo Uno de Fácil Despacho Pero que Hoy día Hay un premio Que se entrega Que es el Premio Nacional Del Deporte Y ese proyecto Lo que hicimos Fue agregarle El nombre de Marlene Arens Marlene Arens Que dejó este mundo En el mes de abril Y Como una forma De reconocer La trayectoria De ella Buscábamos Agregar Este Su nombre En este El premio que también es del Ejecutivo, que es que las federaciones deportivas nacionales cumplan con lo que exige la ley, porque nos dimos cuenta que hace más de siete años las federaciones, si bien existen un reglamento para las 54, solamente 15 cumplían con lo que dice la norma, entonces lo que se busca es que todas las federaciones se acojan a esa ley de federaciones deportivas nacionales. A ver si se me viene otra a la cabeza, de los que votamos hace poco, que también es del Ejecutivo, que busca que las organizaciones que tengan prisionería jurídica puedan ser promotoras de la actividad física y el deporte. Y esos son como los que me acuerdo en este momento, porque no tengo el listado a la mano, pero son proyectos que están hoy día en el Senado y que nosotros esperamos que sea ley. O sea, que hoy día alguna junta de vecinos, alguna unión comunal, cualquier organización que pertenece a las distintas regiones pueda ser parte y promover la actividad física y el deporte. Yo creo que también nos viene a dar un gran empujón y por supuesto hacemos parte a todas esas organizaciones que quizás se dedican a otra actividad dentro de lo social y hoy día también pueden hacerlo a través de la actividad física y el deporte. Diputada, muchas gracias por estos minutos con la Radio Futuro, Futuro Fútbol Club. Muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, que para estos proyectos tengan pronta votación en el Senado. Yo lo que más estamos hoy día empujando es el proyecto del Senado, y eso quiero que lo sepan. En este periodo legislativo, y eso es lo que nos hemos propuesto con la Diputada Santibáñez, que somos las dos únicas mujeres que pertenecemos a la Comisión de Deporte, y que se ha acudido, ojalá, se ha ocurrido antes de que termine este periodo legislativo. Ojalá, si sea, que tenga felices fiestas. Buenas tardes, diputada. Muchas gracias, igualmente. Gracias, gracias. El equipo de Futuro Fútbol Club salta a la cancha con un 4-4 rock, porque lo mejor del fútbol está en la 88.9.